esta es una transmisión del gobierno de la república bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión una de mis tareas majunche perdón señor majunche es va a ser desde ya la asumo porque es una responsabilidad quitarte la máscara majunche porque por más que te disfraces majunche tienes rabo de cochino tienes oreja de cochino tiene como es ronca como un cochino eres cochino eres un cochino entonces no te disfraces no te disfraces majunche mientras más te empeñes en disfrazarte más te vas a conseguir conmigo todos los días de este mundo majunche no me vas a poder evitar la confrontación con chávez no la vas a poder evitar que es la confrontación con los patriotas con la patria con la dignidad nacional esta fue una transmisión del gobierno de la república bolivariana de venezuela y la red nacional de radio y televisión la república bolivariana de la Gracias.